Ella está aquí hoy porque ella le está demandando a la mamá porque se quiere casar con Yoki Mata y se quieren ir a vivir a Japón. El tema es que tú no quieres que tu hijo se case. Claro que no. Tú no quieres que se vaya a vivir a Japón. No, mi hijo tiene que estar a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque mi hijo está protegido por mí, por su madre. Pero por su madre, pero por su madre que lo dejó solo. Pero si yo fueras tú, yo debería salir de aquello. Hasta los 12 años. Esa soy yo. Si yo fuera la demandada, yo estaba así. Uy, que se casi que se vaya a Pajaponte. Pero además. Porque al final de cuentas tú sabes qué vas a hacer. ¿A dónde vas a intervenir? ¿Vas a quitarle esta obsesión que tiene con esto? Yo no sé. No, doctora, pero yo estaría. Amiga, yo entiendo. Tú quizás. Bueno, yo entiendo, pero no sé. Pero yo lo hago. Usted tiene un matrimonio tan bonito. Vamos a pasar al testigo de la demandante. ¿Qué es Yoki Mata? O Carlos, tu hijo. Perdón. Yoki. Yoki. Ajá. Ay, Dios mío. Él es Yoki Mata, doctora. Él es mi Yoki. Muy guapo, Yoki. ¿Pero qué es esto? Feliz un momentito. Mamá, por favor. Doctora, por favor. Es simplemente porque él de verdad que es muy débil. Y él está pasando por un momento muy difícil. ¿Qué es esto? Yo no le dije cinco meses. No, 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 un segundo. Es mi hijo y yo no le dije cinco meses. Cálmate, cálmate, cálmate. Te pasaste doce años sin verlo. ¿Qué te importa eso? A mí me importa porque yo lo quiero. Es mi familia y yo la defiendo. Suri. Suri, por favor. Te pido que te compongas. Doctora, nada que está en cinco meses. Contrólate un poco. Contrólate un poco. Mantente calmada. Ok. Yoki Mata. Yoki Mata. Yoki. Sí, doctora. Habla con la doctora. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo de embarazo ya tienes? Siete meses, doctora. ¿Y para cuándo nace la criatura? En dos meses. En dos meses. Yo vine porque necesito su ayuda. Quiero que mi hijo nazca en Japón. En Japón, doctora. Lejos de aquí. No quiero que nazca en los Estados Unidos. ¿Es varón o hembra? ¿Ya saben? Varón. ¿Es varón? Hiciste un fonograma. ¿Va a ser un varoncito? Sí, lo hice en la casa de mis amigos. ¿Va a ser un varoncito? Ok, mira, esto es una locura. ¿Qué es eso? 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 Suri, te estoy pidiendo de favor. Hay cosas que tú no vas a cambiar así con tu actitud. Vamos a jugar. Vamos a tratar de entendernos. Ok. Yasiki, párate tú en tu podio. ¿Tú te quieres parar al lado de Yasiki en el podio? ¿Quieres venir conmigo? Ven, párate allí. Al lado de acá. Yo te protejo, no te preocupes. Ven para acá. Ok. No te jorbes. Yoki Mata, ¿de qué vas a vivir en Japón? ¿De qué van a vivir ambos en Japón? Bueno, nosotros vamos a tener, si usted lo permite, y la justicia se hace, el dinero de la herencia. Que a propósito, doctora, ya no son 50 mil dólares, no solo porque ella le envió el dinero a Europa, sino porque, mírela, está toda operada. ¿A ti qué te importa lo que ellos me hayan hecho? No, no, no. A mí no me importa. No hay rayos X en los ojos. No, no, no. Sí, mira la doctora. Yo qué sé. Pero es solo para ponerlo. Y además, porque yo me voy a hacer cargo de esta familia. Yo soy una persona responsable. ¿Y tú ganas dinero para eso? Claro que sí. Perfecto. Nada menos genial. Pásame, por favor, al doctor Moisés Irizarry, a la abogada Lice Sierra y a la psicóloga Madeleine Hernández. Manda toda la guarnición. Todos los que estén ahí atrás y quieran venir a decir algo, que entren. ¿Y usted, doctor, conoce de este mundo? Sí. ¿Y por qué, doctor? Porque yo soy un gamer, yo sigo de anime y tengo, y participo, ¿verdad? No tanto, así no me voy a vestir de esa manera. Pero sí, me detengo. Alfa. Bueno, tu formato es muy bonito. Ok, perfecto. Este diagnóstico de este muchacho que es Autistic Spectrum y Socialphobia. ¿Dacto como para declararte incompetente? Sí, doctora, depende de cómo esta condición afecta el día a día de la persona. No sabemos exactamente cuándo fue que lo declararon descapacitado. Seis meses antes de cumplir 18. Puede ser que ya él tenía un diagnóstico previo de hace mucho tiempo. Es muy probable con las personas que están en el spectrum, cuando es leve, con el tiempo va desarrollándose. La persona obviamente puede comunicarse, puede tener una vida normal, pero sí sabemos que hay problemas en la parte social, en la parte de la... La vida social no es aparte de hacer decisiones. No necesariamente. ¿Verdad? A mí me parece que él mentalmente puede hacer decisiones. Que sea antisocial o que no haga buenas relaciones sociales, otra cosa, hasta cierto punto, porque mira, él tiene una relación con ella. Eso es correcto. Eso es correcto. Él quizá no se asocien con el resto de nosotros que nos vestimos normal y corriente, pero con gente que él reconoce como de su ámbito. Él hace buena relación y yo te puedo tocar tu barriguita y sentir al bebé. No, doctora. ¿Por qué? Solamente el alfa puede. Pero yo soy alfa igual. Pero no es tu alfa, doctora. Yo y ella estamos... Tiene que ser tu alfa. Ella me marcó. Ah, está. Estamos marcados para siempre. Pero además tener nuestro bebé. ¿Te das cuenta de eso? Pero tener nuestro bebé no es el alfa. ¿Dóctora? ¿Qué no prohíbe a él casarse con esta chica? Bueno, si ella es la tutor y hay una orden oficial de la corte, ella toma la decisión. Yo no la he visto, doctora. Iba a preguntar. No, yo no la he visto. ¿Se puede revaluar? ¿A qué me lo están diciendo? Ah. Pero yo no tengo la orden donde lo declaran a él incompetente, pero yo sé que esas órdenes pueden variar. Exacto. Y pueden hacer, pueden estar custom made dependiendo del caso, de la situación. Y se puede re-evaluar. Y se puede re-evaluar. Sí. Perfecto. Escucha lo que te voy a decir. Yo creo que tú te estás poniendo una carga arriba que ya no es tuya. Yo voy a re-evaluar a este chico. Le voy a pedir a usted, doctora Hernández, que le haga esa re-evaluación. Por supuesto. Porque yo tengo la inclinación a concederles a ellos su pedido. Yo creo que son jóvenes, tienen ganas. Y tú sabes, los padres somos padres para siempre. Pero también tenemos el derecho de tener una vida. Yo les voy a conceder la demanda provisionalmente después que se le haga la evaluación a él. Si el resultado es uno de que él es capaz de poder realizar una vida contigo en Japón, ustedes van a ir para allá. Se casan antes si quieres cumplir con las leyes del mundo occidental. Sí. Y si no se casan en Japón, como se casan ustedes. Y espero que los tres sean muy felices y que el niño nazca con mucha salud. Y que sea lo que quieran ustedes, Omega, Beta, Alpha, esto, aquello. Lo que sea, lo que sea. Y que tengan nombrecitos a poner más lindos que Yoki Mata, Chukichiki. Y me mandan una fotito para saber que están todos bien y felices. Muchas gracias, doctora. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos.